Por supuesto, y por eso mismo conversemos con los doctores, les mandamos todas las condolencias a las familias de 222 víctimas fatales. Doctor Valderrama, estamos hablando de una doble máxima diaria, podríamos decir, tanto en nivel de contagios como de compatriotas fallecidos. Mira, al ver estas cifras, claramente hay una cosa que los chilenos no están entendiendo. ¿Ya? Ese número cerrado, 222, por cada una de esas personas que fallecieron hoy, hay 10 personas que lo están llorando. En este momento hay 2.222 personas que están llorando en sus casas. 2.222 personas que no pueden vestir a sus familiares, no pueden abrazarlos ni hacer sus ritos de despedida. ¿Ya? La gente no lo está entendiendo. La gente no está respetando las cuarentenas. La gente, cuando tú tienes que ir a comprar a un supermercado, se te pega en la fila en tu espalda. La gente no ocupa las mascarillas o las ocupa abajo de la nariz. Esto es una cifra que no nos asombremos que en los próximos días vaya a ser mayor. ¿Ya? Y no es por ser fatalista, pero esto hay que tener... Ya pasamos la etapa del miedo, ahora hay que empezar a tener una etapa de respeto y un autocuidado máximo. Ahora, doctor, hay imágenes que lo respaldan, yo creo, María Luisa. Tenemos imágenes de lo que está pasando hasta ahora en Valparaíso. Por favor, vea, en Avenida Argentina y al frente del Congreso. Usted conoce esos lugares, lo ha visto por televisión. Si no, hay cuarentena total que parte a las 22 horas en la quinta región. Hoy día, la cantidad de gente que está fuera de los supermercados. ¿Es precisamente, doctor, a lo que ha apelado usted? Mira, esto de... En vivo. Tenemos que entender que los servicios de salud, las emergencias, las UTI, las camas convertidas, el gobierno, las instituciones públicas y privadas están haciendo su mayor esfuerzo, pero están trabajando al límite. Ya llevamos 100 días de esto y quién sabe cuánto más va a durar. 30, 40, 100 días más, no lo sabemos. Con estos números, si seguimos aumentando las cifras, los servicios de salud no van a poder responder tanto. Esto ya no pasa por decisiones y políticas, pasa por la responsabilidad individual de cada uno de los 18 millones de chilenos, tanto de las comunas que estén o no estén en cuarentena. ¿Cómo está viviendo usted, doctor, conjunto a su equipo en la clínica Dávila? ¿Está demasiado presionada la situación? ¿Cómo es? Para que se hagan una idea, el mundo pediátrico está atendiendo pacientes de adulto. En nuestra clínica nosotros tenemos 22 pediatras trabajando en el servicio de urgencia y prácticamente no estamos atendiendo niños. En este momento estamos atendiendo médicos pediatras, colaborando y ayudando a nuestros colegas de adulto, a los internistas, a los urgenciólogos. Estamos atendiendo pacientes con accidentes vaculares encefálicos, infartos agudos al miocardio, obstrucciones intestinales, patologías comunes, frecuentes, graves, pero que además tienen la gravedad de estar contagiados con COVID. Por lo tanto, si bien no hay un colapso, la red pública y privada está coordinada y todo, se están ofreciendo todas las medidas, la letalidad de esto va a seguir aumentando. Pero no podemos permitir que sigamos trabajando como lo estamos haciendo, porque estamos todos forrados en plástico, forrados en mascarilla, echándonos talco en todas partes para no terminar con la piel cosida, por así decirlo. Pero si la gente no entiende esto, oye, los gastos, el plástico que estamos ocupando es impresionante para protegernos a nosotros, a nuestras familias, y para proteger al resto, al que está al lado. No sabemos quién es la persona que está al lado. Por favor, respetemos los dos metros de distancia entre las personas. Sí, doctor, es muy potente conocer en primera persona, porque usted lo vive a diario, como es enfrentarse a esta enfermedad con los propios pacientes, bien digo. ¿Pero qué le pasa a usted cuando tiene que hacer este cambio de la pediatría, de atender a niños, donde a los niños uno le puede cantar una canción, dar un dulce, y ellos cambian su estado de ánimo? Uno se puede enfrentar de una manera distinta a los niños, a tener que enfrentar a adultos que deben estar pensando constantemente que se van a morir. Mira, para los médicos de otras especialidades ha sido muy complicado, porque nosotros nos hemos especializado en el árbol, ¿verdad? Que es la especialidad en la pediatría, por ejemplo. Pero cuando tú estás muy enfocado en el árbol, el árbol no te deja ver el bosque, que es la medicina entera. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que volver a estudiar cosas que, como especialistas, no veíamos hace mucho tiempo. Por ejemplo, para nosotros los pediatras el infarto agudo, el miocardio, prácticamente no existe. No, una materia. Pero ahora estamos teniendo que manejarlo, viendo pacientes intubados, pacientes en ventilación mecánica, colaborando con el mundo de adultos. Y no es una cosa que tú te capacites de un día para otro. Estos son estudios largos y todo. Cuando se habla de ventilador mecánico, por favor, que la gente entienda. Un ventilador mecánico no es una máquina ni una panacea. Un ventilador mecánico atrás tiene equipos de intensivistas, de anestesistas, de enfermeros capacitados, médicos capacitados, paramédicos capacitados, un equipo administrativo. Son por lo menos seis personas para manejar un ventilador mecánico. Y, doctor, el humano, y perdone que es la infidencia, pero usted también me dice que ha tenido que seguir trabajando y asistiendo a funerales por Zoom, que a nosotros nos llama mucho la atención, para poder también apoyar a amigos suyos que han perdido a sus familiares. Sí, es una situación muy compleja. Esta semana yo conozco a dos personas muy cercanas que perdieron a sus mamás. Y estas personas han tenido que vivir estos procesos de duelo a través de funerales por Zoom, funerales a través de distintas funerarias que se han reorganizado, reinventado, a través de las redes sociales. Pero esto tiene repercusiones, señores, por favor, tiene repercusiones en la salud mental de cada uno de nosotros, en la salud espiritual de cada uno de nosotros. Los procesos de duelo son algo que se tienen que completar y son cosas necesarias para seguir adelante con la vida. Pero en este momento, por favor, hay que apelar a cada uno de los 18 millones de chilenos que se pongan las pilas y entiendan lo que está pasando. Doctor, queremos seguir hablando de la parte humana, de lo que le pasa a usted y a todo su equipo en esta transformación, que usted cuenta de una manera bastante cruda, como ha tenido que ser tanto en el área profesional como humano. Pero hacemos un corte y ya regresamos con eso en el Buenos Días a todos. Situación que veíamos en el sur con inundaciones, hoy día con la gran cantidad, hoy día la mayor cantidad de fallecidos y también de contagiados. Y una vez se mezclan con la imagen del doctor Ugarte de Valparaíso que veíamos recién cuando la gente no está manteniendo el metro de distancia. Hay algunos que no están ocupando la mascarilla. El doctor también nos decía, se puede decir que hay mascarillas que también pierden la efectividad después de cuatro horas de uso y la gente no se las cambia, doctor. Bueno, tenemos un momento complejo, iba a llegar, pero en este momento complejo hay que extremar el cuidado, de verdad, de verdad hay que extremar el cuidado y a nivel de la salud dar nuestro mejor esfuerzo. Recuerden que en un tiempo más esto va a empezar a pasar, que desgraciadamente tenemos que pasar por la parte más dura y más oscura para que luego ocurra la mejoría. Pero en este tiempo, si usted antes no colaboró cuidándose, este es el momento en que definitivamente tiene que cuidarse. No es tan largo, es como un mes, dos meses máximo en que tiene que jugarse el todo para cuidarse. No prolonguemos la parte oscura, Mari. Sí, por supuesto. Y también sumar al doctor Valderrama que le preguntamos, porque fue bien crudo el relato que usted nos dio recién, pero muy realista, doctor. Señor, respecto a cómo ustedes, como unidad pediátrica, se han tenido que adaptar a trabajar con adultos, ¿cómo ha sido en ese lado humano para ustedes? ¿Por qué es distinto uno a los niños puede incluso como disfrazarle una realidad? A los adultos, no. Entonces es muy distinto. Y más encima usted dice que la experiencia o que el profesionalismo que tienen con uno es muy distinto por lo que estudió también. Bueno, pero independiente de las especialidades que uno toma, uno es médico ante todo. Entonces, cuando viene una ola, un tsunami, todos tenemos que tratar de colaborar y dar lo mejor de cada uno. Tendremos que estudiar, tendremos que capacitarnos, tendremos que hacerlo. Pero cuando tú ves personas que están sufriendo al lado tuyo, no te queda otra. Simplemente no queda otra. Y como decía el doctor Ugarte, si la gente no ha tomado conciencia, este es el minuto para que lo haga. Vienen días extremadamente oscuros. Yo creo que estas cifras se van a mantener en los próximos días o incluso van a aumentar. Por lo tanto, hay que tomar el peso real a lo que está pasándonos a nosotros como país. Y no es que estemos inventando. Si esto ya lo han vivido otros países en el hemisferio norte, que ellos vienen saliendo del invierno. Si bien este es un virus que no solamente es invernal, también es un virus de superficie, nosotros con las condiciones climatológicas que estamos experimentando, el frío, la calefacción, vamos a tener una predisposición de nuestras vías respiratorias a contraer virus. Es el momento para cuidarse. Es el momento para no exponerse a cambios de temperatura. Quedarse en la casa. Tener una alimentación adecuada. Cuidar nuestra salud mental, que no la voy a tocar ahora, pero que realmente tenemos índices que están empeorando, tanto en los niños, en los adolescentes, como en el adulto mayor. La vida para todos los doctores ha cambiado. Para ustedes los doctores ha cambiado absolutamente. Doctor Ugarte, por ejemplo, si uno le pregunta cuánto duerme, dónde está su vida hoy día, o su vida social no existe. No, no, pero bueno... ¿Cuánto estás durmiendo? ¿Dos horas, tres horas? Sí, poco, poco. La verdad es que hay días que duermo harto, tres. ¿Tres es harto? Claro. Pero bueno, toca duro, pero es lo que tenemos que hacer. O sea, todos los doctores estamos un poquito en la misma y tenemos que saber responder a la altura de las circunstancias. Ya, pero después que pase esto, no pregunten por mí porque voy a dormir a pata suelta. ¿Ha cambiado mucho su vida? Sí, sí. La verdad es que uno ahora, uno sale a trabajar temprano en la mañana, venir acá. Esto, lo que hacemos acá, yo creo que es sumamente importante. Educar, educar a la población. El compromiso que ha tenido el canal en educar. Salgo de acá, me voy a ver enfermo hasta tarde, de ahí a la casa, y empezar a estudiar, siempre leyendo algo, por si acaso aparece algo que nos pueda ayudar. No sirven los libros antiguos, hay que estar viendo lo que se acaba de publicar y hasta que da alguna hora de la noche que ya en la madrugada uno se queda dormido y despertar a las cinco así con los ojos y a seguir leyendo, estudiando, revisando las publicaciones. Y así es, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, sábado, domingo, todos los días lo mismo. Pero ojalá que la gente nos colabore y la primavera traiga buenas noticias para el país. Dios quiera que así sea. Pero, doctor, por lo mismo, ¿qué ha sido lo más difícil? Siguiendo con este lado humano del cual hablamos, ¿cómo les ha cambiado la vida a todos los doctores? Y que su vida pasó a estar buena en el reciente hospitalario y también educando los canales, ¿qué ha sido lo más complejo? Bueno, lo que no nos gusta es tener que perder, o sea, la derrota, el tener que aceptar muerte. Eso no nos gusta definitivamente. Estábamos acostumbrados a salirnos con la nuestra y sacar adelante a los pacientes que no se murieran y estar felices de poder darle alta, incluso a pacientes bien viejitos. Pero cuando aumentan los números son más de 240 enfermos que tenemos hoy en día en nuestra institución. A veces uno tiene un paciente que ya está a punto de salir, que va mejor, va todo bien, y de repente hace súbitamente un descalabro y uno dice, esto no puede ser, quedamos todos frustrados. Entonces, empezar a tener que vivir la derrota de que no siempre ganamos, que a veces los pacientes, a pesar de todo el esfuerzo, no los sacamos. Y fíjate que una de las cosas incomprensibles para mí es que en el caso de un señor, que yo recibí el llamado a la familia para agradecerme, había estado el hijo enfermo, la madre enfermo, y el padre había muerto, María Luisa había muerto, y la familia me llama para agradecerme por el trato y el manejo y el paciente murió. Eso no es, uno no se siente muy feliz, agradece el gesto, pero uno se siente derrotado. Pero él no está derrotado, doctor, esto es sin rendirse, esa familia se lo agradece porque ahí usted es un guerrero, acá tenemos otro guerrero más, usted tiene un guerrero que es un familiar que trabaja en el sistema de la salud, esto es sin rendirse. A mí el mensaje es que nos cuidemos todos, pero quiero decirle especialmente a los enfermos y a los adultos mayores que vamos, que esto lo tenemos que hacer entre todos y que va a haber una luz, y esa luz la vamos a celebrar absolutamente todos juntos, pero cuídense, por favor.